Resolveremos esta operación. Primero lo que está dentro de los paréntesis. Esto va bajando. Ahora para multiplicar, primero vemos, siempre que sea multiplicación, primero vas a analizar si alguno de arriba con alguno de abajo se puede simplificar. Y vemos que sí, el 3 con el 6, porque ambos se pueden dividir entre 3, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? A ver, acá voy a escribir, acá el 2 se queda, acá 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2 y abajo el 5. Listo, así, uno de arriba con uno de abajo, siempre. Así de esta fracción con el de otro porque hay multiplicación. ¿Qué más? Acá multiplicación se realiza de frente, ¿verdad? Así que, arriba 2 por 2, 4 y abajo 1 por 5, 5. Ahora, división de fracciones, siempre se tiene que multiplicar en diagonal. Esta diagonal primero. Y esta otra diagonal después y va abajo. Ahora, ¿alguno de arriba y de abajo se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque abajo se pueden dividir entre 2 o entre 3, pero arriba no. Por eso, multiplica nomás. Arriba, 5 por 5, 25. Debajo, 6 por 4, 24. Respuesta final. Pero, no olvides que, como ha quedado arriba mayor que el de abajo, esto se le podría convertir todavía en fracción mixta. Para eso, el que está debajo, sigue debajo. Ahora, el de abajo, o sea, 24. ¿Por cuánto debes multiplicar para acercarte al de arriba, pero sin pasarte? 24 por 2 se pasa, así que, por 1 tiene que ser. 24 por 1 es 24, y de 24 para llegar a 25 falta 1, y ese 1 acá. Así como fracción mixta, y así como fracción impropia. Ambas respuestas son válidas. Por desлично. ¡Gracias! Gracias.